Hola a todos y a todas, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bueno, hoy vemos señas sobre tema trabajo. Empezamos. Trabajo se dice así o significa también trabajar, que el verbo está siempre en infinitivo. Tengo que acordarnos de eso. Para decir patrón es una vez, toco ahí un poquito y hago así. Patrón. Gerente o director es ahí. Esto significa gerente o director de lo que sea. Jefe. Ponemosla así. Hacemos así. Tocamos acá. Jefe. Fíjense. Jefe. Otra seña de jefe. Esta es la más usada. Otra seña de jefe es ahí y ahí. Una vez. Una vez. Tocamos ahí. Miren. Empleado. Ponemos la mano así. Esto se llama dedos juntos. Configuración dedos juntos. Y hacemos ahí. Y esta es. La vamos a ver de vuelta. Ahora les digo. Jubilado. Configuración llave. Esta es la configuración llave. Como si tuviéramos una llave. Ahí. Y hacen así. Jubilado. Mueven. Esto lo dejan flojito. Dejan flojito la muñeca y hacen así. Y la mano se mueve sola. Entonces, jubilado. Sueldo. Sería la configuración ahí. Sueldo. Sueldo. Yo les muestro la configuración primero para que lo resulte más fácil. Una vez. Sueldo. Aguinaldo. Con las manos bien abiertas. Como si tuviéramos mucha plata. Ahí. Hacemos de ahí. Hacia adelante. Arranca acá. Hacia adelante. Eso es. Aguinaldo. Recomendación. Con dos dedos. Esta es la configuración dúo. Hacemos así. Lo se usa para decir recomendación. O bueno, cuando es cuña, ¿no? Cuando alguien entra con una ayuda. Bueno, cuando alguien asciende. Así con la palma ahí. Para arriba. Ascender. Digamos en el trabajo, ¿no es cierto? Ascender. Suspender. Suspendido. Suspender. Es. Arranca ahí con puños. Y hace así. Es. Hacia adelante. Arranca ahí. Gira una vez. Esto es. Está suspendido. Se suspendió. Despedido. Lo va a hacer. Después. Echar o despedir. Sería. La palma hacia arriba. Esto ponemos ahí. Esta es configuración mayor y pulgar. Mayor y pulgar. Ponemos ahí. Y hacemos hacia adelante. Fíjense. Una vez. Esto es despedir. Parece que le está pegando una patada. Despedir. O. Echar. Despedir. Otra. De todo el trabajo, ¿no es cierto? Ahí. Arranca con las manos bien abiertas. Así. Ahí. Una vez. Yo lo que pasa es que lo repito para que lo vean. Ahí. Es. Eh. Renunciar. Después. Afiliado. Afiliada. Afiliarse. Es. Ponemos la mano así. Ahí. Una O. Y esto lo ponemos en ganchito. Hacemos así. Esto es. Está afiliado o se afilia. Profesión. Lo que sería profesión o profesional. Cuando hablamos de profesionales. Profesión. Es. Estas son las configuraciones. Pinza óvalo se llama. Fíjense. Ahí. Cuando toca la otra mano. Abre. Y hace el movimiento. Inverso. Se juntan. Abre. Y. Y. Hace el movimiento inverso. Lo hago más rápido. Se hace más rápido en realidad. Ahí. Fíjense. La configuración. Ahí está. Una vez. Abogado. Era. O sea. Acá está la de empleado. ¿Se acuerdan? Pero se hace. Ahí. Que viene la seña de juez. Esto viene de la seña de juez. Juez. Es así. Ya que estoy. Lo doy. Ahí. Y el martillito. Y ahí. Y ahí. Abogado. Esta es la seña completa. Puede que lo vean. Así solamente. Y decimos. Y decimos abogado. Que está bien igual. Perdón. Entonces. Abogado. O. Abogado. Y también está la de empleado. La diferencia por ahí es. Lo que decimos. Actor o actriz. Ahí. Esta mano la dejamos así caer. Esta la abrimos bien. Apoyamos ahí la muñeca. Justamente. Y movemos un poquito. Entonces. Actor o actriz. Esto es. Agricultor. O. Arado. O arar. Así fíjate. Como el arado. Así que es. Agricultor. Arar. Arado. Todo eso. O cuando estás arando el verbo también. Esta fíjense. Tenemos la cuchara. Movimiento de albañil. Cuando. Tiran la. La mezcla. Una vez. Albañil. Arquitecto. O dibujante técnico. Allí. Este. Hacemos. Seguimos la línea del brazo. Que esto sería. Representa las. Las reglas que usan. Igual ahora la hacen todas por. Por computadora. Los dibujos. Pero bueno. Antiguamente se hacía. ¿No? Mesas de dibujo. Con reglas. Y bueno. Eso así que. Arquitecto. Dibujo técnico. ¿Qué será esto? Una vez. Asalto. O asaltar. Puede estar dentro de los trabajos. Ayudante. Con las manos bien abiertas. Ahí empieza la seña. Y termina. Ahí. Cierra. Algunos hace. Algunos terminan ahí. De dos juntos. Y otros hacen así. Y terminan ahí. Fíjate. Ahí. Terminan así. Y otras personas. Pero sirven las dos. Ayudar. O ayudar. Ayudante. Ayudar. Esto es. Así. Así. Y después como si tuviéramos una manguera. Bombero. Es. Así solo es policía. Ahora viene. Policía. Bombero. O. Bombero. Policía. Es policía con manguera. La manguera. Sería bombero. Policía. Policía ahí. Solito. Dos sellos. Pum. Pum. Cajero. Pongo dos sellos. Cajero. Sería. Carpintero. Configuración puño. Hacemos así. Esto es una de las herramientas que utilizan los carpinteros. Fíjense. Ahí. Para adelante. Dos veces. Carpintero. Chófer. Ahí. Así. Esto por ahí asócianlo a la gorra. Gal. ¿Qué usan? Algunos. Los choferes. Contador. Contador es. Ahí. Como contando plata. Plata. Con tres dedos ahí. Fíjense. Hacemos así. Y de vuelta. Uno va para adelante y el otro va para atrás. Contador. ¿Esto qué será? La seña te lo dice todo. Coordinador. Coordinador. Esto también. La seña está muy buena. Con el dedo mayor. Curandero. O curandera. No me quiero olvidar a ninguno. Así. No, perdón. Ahí. Moviendo un poquito. Fíjense. Ahí. O la lupa. Eso es detective. Electricista. Es. Hacemos. O sea. Sería. Persona. Puede ser. Esto es electricidad. Esto es electricidad. Luz. Electricidad. Esto es persona. Y. También pueden verlo como que ahí. Estas son configuraciones llaves. Una le golpea a la otra. Esto quiere decir que arregla. Arregla. Fíjense. Son tres. Palabras. Enfermera. Y. Fonaudiólogo o fonaudióloga. Enfermera. Enfermero. Fonaudiólogo o fonaudiólogo. Siempre los. Apulino o femenino. Eso se. O lo que sea. Digamos. Dentro de la variedad. Se da. Este. Según el ejemplo de lo que se está hablando. O se dice enfermera. Supongamos. Podemos hacer la A. O la A con la boca. Los ojos generalmente. Leen los labios. Enfermera. Fíjense. Enfermera. Enfermero. Hay mucha diferencia. Entonces ya con la boca ya está. Listo. Ahora. A practicar. A estudiar. Mucho. Nos vemos. Nos vemos.